¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos otra vez, de nuevo. Aquí estamos en un nuevo vídeo de Empire of the Underground, en el que bueno, subí unos cuantos vídeos hace un tiempo, pero bueno, he mejorado un poquito el canal, y en fin, y vamos a ver qué tal se nos va. Deciros que voy a empezar a subir una serie en el que voy a comenzar un fornicarium nuevo, luego también iré subiendo este que tenemos aquí, el modo libre, con varias opciones que tiene, y bueno, iremos probando varios modos de juego y esas cosas. Luego aquí también tenemos otros modos, en el que también tenemos niveles extra, en fin, que tenemos aquí agrandados, babysitting, extremis, en fin, todos estos niveles nos lo iremos pasando, los probaré en dificultad demencial, en fin, también tenemos aquí los niveles demo alfa, y también lo iremos probando todos, tantos bichos, el nido, en diferentes niveles, en demencial, etc. En fin, entonces, vamos a empezar por el principio que sería fornicarium, nos vamos a hacer un nuevo fornicarium, yo de hecho ya tengo uno hecho, pero bueno, vamos a empezar justamente desde el principio, para que veáis un poquito cómo va. Nombre de la colonia. A ver. Antonio Gamer. El color lo vamos a dejar aquí, en rojo, y comenzamos. A ver qué tal se lo da. Bien, esto lo tenemos ya por aquí. Vamos abriendo por aquí un poquito. Y seguimos por aquí. Perfecto. Aquí vemos que solamente tenemos hormigas trabajadoras. Entonces vamos a empezar desde cero a crearnos nuestro nuevo fornicarium. Vamos cogiendo comida, vamos a crear por ejemplo por aquí, una cámara, para poder ir haciéndonos la hormiga obrera. También deciros que en el fornicarium es conveniente crearnos el almacén de alimentos, creárnoslo por aquí, digamos cerca de la entrada, porque luego en los siguientes niveles es necesario que las hormigas salgan y conforme van saliendo entran y rápidamente sueltan el alimento por aquí y no tienen que hacer todo este recorrido hasta llegar por aquí. Entonces es conveniente hacerlo por aquí. Pero bueno, de momento así se queda. Y vamos a ir haciéndonos las primeras obreras por aquí. Perfecto. Bueno, de momento el fornicarium lo deja así y vamos a empezar a pasar los niveles. Aquí tenemos la gelé real, la hormiga reina, trabajadora y la hormiga guerrera que todavía no las tenemos desbloqueadas. Pero bueno, eso de momento se queda así y vamos a empezar a hacer el 1.1 nuevo gar. Empezamos. Elegimos la dificultad. Lo vamos a poner en fácil de momento, ya no lo iremos pasando en demencial y varios niveles y esas cosas. Lo ponemos en fácil y comenzamos. Bien, perfecto. Primero empezamos abriendo por aquí. Perfecto. Vamos recogiendo todo esto. Perfecto. Van espalmeando más la hormiga de la reina hasta completar la 7. Y aquí abrimos un poquito más. Y aquí ya tenemos la hormiga guerrera. Yo mi técnica es la siguiente. Hacer mucha hormiga guerrera. Para estos tipos de niveles. Muchísimas hormiga guerrera. Así. Abrimos por aquí. Cogemos todo esto. Perfecto. Y ponemos más guerrera. Ahí. Perfecto. Vamos cogiendo toda la comida. Y nos ponemos más guerrera. Ya lo digo. Siempre guerrera. Mucha guerrera. Abrimos por aquí. A ver qué nos encontramos por aquí. Avanzamos. Cogemos comida y regresamos. Perfecto. Ya tenemos toda esa. Y ahora empezamos a abrir por aquí. Y aquí nos vamos a crear la cámara de alimento. Tal que por aquí. Correcto. Hacemos así. Y marcamos la cámara de alimento. La creamos por aquí. Perfecto. Lo vamos haciendo. Vamos cogiendo esta comida. Vamos abriendo por aquí. Vamos haciendo sitio. Para crearnos más guerreras. Perfecto. Vamos abriendo. Vamos recogiendo comida. Y seguimos creando guerreras. Ya os digo. Yo me va muy bien este plan. Crearnos un montón de guerreras. Luego cuando tengamos ya unas 25 o 30 guerreras. Ya las vamos subiendo de nivel. Abrimos por aquí. Siempre es mejor intentar coger toda esta comida. Antes de empezar a atacarle. Para ir con un buen ejército. Perfecto. Vamos cogiendo. Y vamos creando todavía más guerreras. Una por aquí. Otra por aquí. Bien. Empezamos a ver el mapa. Aquí tenemos dos bichejos. Aquí tenemos tres. Aquí tenemos uno. Es decir, que vamos a ir a por él. Abrimos aquí. Señalamos. Y adelante. Y a por él. Perfecto. Y el siguiente paso va a ser en este lado. Nos venimos aquí. Perfecto. Nos hacemos más guerreras. Otra más. La preocupación antes de que su armadura sea completamente desarrollada. Si los ants son rápidos. Deberían ser capaz de desagradar a estos críteres. Perfecto. Siempre es conveniente dejarnos un poquito de reserva de alimento. Para conforme vayan muriendo. Que podrán ir spawneando. Abrimos aquí. Y atacamos. Adelante. Muy bien. Acabamos con ello rápido. Recogemos la comida. Y seguimos criándonos. Más guerreras. Más guerreras. Más guerreras. Más guerreras. Perfecto. Y ahora nos venimos por aquí. Y abrimos para acá. Que aquí tenemos tres. Adelante. Vamos por ello. Los críteres están cerrados en el neste. La larva debe ser protegida. Bien. Acabamos con ello rápido. Perfecto. Y nos ponemos otra guerrera más. Perfecto. Esto va muy bien. Como aquí tenemos bichejos de estos. Entonces vamos a abrir para arriba. Para arriba y para acá. Así. El tirón. Y más guerreras. Escoge toda la comida posible. Y crece lo más rápido posible. Y más guerreras. Perfecto. Vamos atacando. Vamos matando a los bichejos. Perfecto. Perfecto. Esto va muy bien. De acuerdo. Abrimos por aquí. Estas van recogiendo la comida. Y vamos a atacar a estas. Ahí estamos. Vamos atacando. Vamos recogiendo comida. Y vamos criándonos más guerreras. Ya os digo un montón de guerreras. Tenemos 60. 70. Venga. Otra más. Perfecto. Vamos atacando. Y vamos recogiendo comida. Perfecto. Ya lo hemos matado todo. Ya estamos recogiendo toda esta comida. Y ahora el siguiente paso es. Más guerreras. Vamos a empezar a subirnos la cámara de alimento. Ahí. Para que no se nos llene tan pronto. Recogemos toda esta comida. Y el siguiente paso va a ser irnos a por esto de aquí. Marcamos y abrimos. Abrimos y atacamos. Perfecto. Las larvas deben ser protegidas. Nos vamos a poner unas cuantas más. Ahí está. Perfecto. Recogemos todo esto. Y ahora el siguiente va a ser por aquí. Vamos a entrar por aquí. A por ella. Y también vamos a abrir por aquí. Perfecto. Rompemos y adelante. Y nos vamos poniendo más guerreras. Muchas más. Necesitamos un montón. Esto está limpio. Está todo limpio. Perfecto. Ahí. Recogemos toda esa comida. Y nos hacemos una más. Perfecto. Y ahora el siguiente paso sería irnos por aquí. Vamos a empezar a abrir por aquí. Y luego nos iremos para acá y para acá. Para recoger toda esta comida. Ese va a hacer el siguiente paso. Perfecto. Más guerreras. Y continuamos abriendo. Adelante. Yo os digo. Este juego lo subí varios capítulos hace tiempo. Pero bueno. No estaban muy bien grabados. No tenían buen audio. No me estaban. No me convencieron. Y bueno. Lo intento hacer un poquito mejor. Y a ver qué tal sale. Perfecto. Vamos matando. Recogemos. Y adelante. Seguimos aquí. Marcamos. Y abrimos para acá. El objetivo es recoger todo esto. Matar todos estos bichos que hay aquí. Y subir para arriba. Y recoger toda esta comida. Adelante. Hay intruders en el nest. Perfecto. Vamos matando. Entramos. Perfecto. Vamos. De acuerdo. Matamos. Recogemos. Toda la comida. Y abrimos para arriba. Y vamos a ir abriéndonos. Poniendo más hormigas guerreras. Perfecto. Y ahora mismo ya tenemos 31 hormigas. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a subirlas de nivel. Para que ataque más rápido y todo eso. Subimos por aquí. Subimos. 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 Y subimos. Vamos subiéndolas poquito a poco. Eso lo hace más dura y más fuerte. A la hora de atacar y todo. Adelante. Venga. La vamos matando. Matamos. 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 Perfecto. Muy bien. Ya lo tenemos todo recogido. Y ahora el siguiente paso es irnos por aquí. Y vamos a ir subiendo de nivel por todas las que podamos. Está nivel 3. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 2. Y esta también. Siempre es bueno quedarnos, ya os digo, con un poquito de reserva de comida. También sería conveniente abrir aquí un poquito. Y nos vamos a poner unas cuantas de las obreras. Para que ayuden a poner huevos a la reina. Ponemos por aquí y por aquí. Venga, un par de ellas. Y ahora vamos a ir abriendo por aquí. Y vamos a ir matando todo esto. Adelante, a por ellas. Perfecto. Acabamos con ellas muy pronto. Y ahora, a continuación, vamos a abrir para acá. Perfecto. Nos va llegando alimento. Vamos subiendo poquito a poco de nivel a nuestras amigas. Y comenzamos a avanzar por aquí. Abrimos por aquí para que ahora, a continuación, vamos a ir abriendo y cogiendo todo este alimento, todo este comida. Y vamos a ir mejorándonos a nuestra hormiga a tope. Esta ya ha caído. Abrimos por aquí. Y vamos a abrir también, por aquí. Abrimos. Vamos atacándole. Esta dan 25 de alimento. Esto es una auténtica pasada, los gusánillos, estos. Perfecto. Nos va entrando comida y seguimos mejorando. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Cogemos este poquito que nos queda. Y a continuación nos venimos hacia acá. Vamos a atacarle todo esto. Y seguimos mejorando. Esta niva el 3, esta niva el 3, esta niva el 3. Esta por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vamos mejorando, vamos gastando el alimento, siempre dejando una pequeña reserva de comida. Podemos mejorar una más, por aquí. Perfecto. Y abrimos para arriba. Abrimos y atacamos. Venga, adelante. Van caindo bastante rápido. Perfecto. Caen, marcamos aquí y que recojan toda la comida. Efectivamente, arramblando con todo. Muy bien. Y el siguiente paso ya es venirnos a esta última zona que nos queda. Nos metimos por aquí, marcamos y vamos a empezar a mejorar todo lo que podamos. Esta niva el 3. Y nos va llegando la comida. Mejoramos esta niva el 3. Esta niva el 3. Esto por aquí. Y por aquí. Perfecto. Y vamos mejorando. Una más. Por aquí. Y seguimos adelante. Abrimos por aquí. A ver qué tal. There are intruders in the nest. Aquí ya tenemos un bichejo de estos grandes. Pero bueno, yo creo que vamos bastante fuerte y vamos con esto. Y vamos con esto. Y vamos con esto. Y vamos con esto. Perfecto. La beetle es casi cuatro veces la tamaño de un anto. Le damos. Recogemos toda la comida. Que es esto grande. No hacienda alimento. Mientras que la comida es de los pequeños defensores, se brilla las secreciones malas que son las secciones de la zona de su abuelo. Vamos recogiendo todo esto. Disorientando el anto. Perfecto. Ya está todo esto recogido. Entonces, la última zona que nos queda. Ahora mismo tenemos unos 200 de comida y tal. Entonces ya nos voy a mejorar más, amiga. Esto simplemente lo voy a dejar. Para que conforme vayan muriendo estas hormigas de aquí, tengamos alimentos suficientes para que vayan estas hormigas. Entonces lo vamos a dejar tal cual y abrimos. Por aquí. Y esta ya es la batalla final. Aquí sigo estuviendo ahí dos escarabajos de estos grandes y un montón de estos pequeñillos. A ver qué tal se nos da. Venga, por aquí viene la obrera. Abrimos. Y al ataque. La larvae MUST be protected. Le vamos dando. Vamos bien. Vamos dando. Uy, van muriendo bastante rápido. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ya estamos. Ya estamos. Ya vamos a acabar con ellos. Hemos acabado con ellos. Perfecto. Pues ya tenemos nuestra primera parte hecha. Esta colonia de Formica Fusca colonnaie Esto es muy, 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 muy importante para poder darle mejor a nuestra hormiga y todo lo demás. Entonces esto siempre lo vamos a elegir. Aceptamos y terminamos el nivel. Y ya estaría, chavales. Y ya estaría, chavales. Este ya lo tenemos. Que sería el 1.1 nuevo gas. Y nada, chicos. Ya tenemos este. Y ya os digo, iré subiendo más vídeos. El próximo será el 1.2. Y, en fin, ya nos iremos haciendo unos hormigueros bien grandes. Iremos pasándonos los niveles. Tanto en demencial como en niveles extras y tal. Eso ha sido todo. Pues muy bien, chavales. Ya sabéis. Si os queréis más vídeos, un gran like. Y hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!